Bueno, estamos con Ricardo Omar, bueno, uno de los grandes allá en lo que es la televisión de México, para que nos comente o nos dé su impresión en torno a la serie Epic al Caribe de este año 2011 que se corre en Panamá. No, bueno, creo que es muy emocionante para todos y en especial que está de vuelta en Panamá después de algunos años, con retos, ¿no?, para todos los países, desde luego con los locales, con el récord histórico de victorias, con los venezolanos que quieren ganar por tercera ocasión seguida, nadie lo ha logrado, solo México en finales de los sesentas y creo que tiene muchos ingredientes muy interesantes la carrera. Bueno, si nos vamos por la parte del Caribe con Puerto Rico, Don Paco y Triple Corona es Triple Corona, algunos grandes caballos triple coronados han ganado, han redondeado su temporada en el Caribe y viene como la parte fuerte, amenaza del final, creo que ese es el aporte de Don Paco a la carrera, a los metros finales. Luego, por México tiene Saberitas, que es un caballo que tiene mucha clase, es un caballo que ha dominado en México desde su temporada de dos años, ahora como tresañal lo ha hecho muy bien, pero no descuidar tampoco la actuación de la otra pareja de mexicanos que viene fuerte, ahí está Doctor Tico, también con alguna posibilidad lo podría lograr. De Venezuela, pues Eisenberg, que lo he visto entrenando y va volando aquí en la pista y de los locales hace un rato, es el segundo día que lo veo Provenzano, está corriendo también Primoroso, creo que se juntó que hay un gran caballo por cada país, Veritas por México, Don Paco, por Puerto Rico, Eisenberg por Venezuela y el local Provenzano, creo que está para hacer una mezcla muy explosiva para el domingo.